Muy buenas, aquí Ruas47 al volante Y hoy vamos a hacer un reaccionando a momentos del fútbol Cero de habilidad, 100% de suerte Os dejo el vídeo completo si lo queréis ver en la descripción Vale, a ver, vamos, vamos, a ver qué hace este ¡No! Le ha hecho caño, ¿no? ¡No! ¿Qué hace Guardiola? ¿Por qué sale Guardiola? ¿Por qué sale Guardiola? Bueno, bueno, espectacular Supone que es cero habilidad, 100% de suerte ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, si juega Xavi en este césped Le da algo, o sea, le tiene que dar algo No se lo cree ni él O sea, lo ha marcado y no se lo cree ni él A ver, este es famosísimo, este de Cristiano Ronaldo Pero esto no es suerte, estos son horas y horas en el gimnasio Trabajando la inmensa espalda Para que le pegue Ahí está, esto no es suerte, esto está trabajado Está trabajado, no te rías, está trabajado Está trabajado, Cristian Seguimos, seguimos No, no creo, no creo, no, 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 no No, no, pues al final sí que va a ser 0% de habilidad este vídeo Pero yo creo que el tipo ya El que está bajo palo se quiere rematar para adentro, tío Mirad el gol Mirad cómo remata para adentro ya Ahí está, venga Ahora, golito, golito en propia Por lo menos, algo es algo Si no se puede marcar en una, se marca en la otra Grande ¡No, está llorando! ¡No! ¡No! Buenas Yo, no, no, yo no voy a jugar con este vídeo No, 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 no Mirad Le da ¡Ah, es Luka Modric! Es Luka Modric Es Luka Modric, ¿no? Sí, 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 es Luka Modric Bueno, espera Se viene, se viene Pero algo No, este es Messi, ¿no? Sí A ver Sí, la asistencia La asistencia La asistencia está bien Pero bueno, es que comparado con los otros Este también es de No, de chicharito Bueno, esto Esto puede llegar a pasar A ver, hay que tener suerte Pero a mí me ha dejado Me ha dejado tocado la de Modric Que está tumbando el sur Y le da la cabeza Buah Buah, buah, buah Y viendo la postura del portero Buah ¡No! La marca La falla La marca No, no, no No, no, no Esto es lo que me he pensado encontrar con este vídeo Esto es lo que me he pensado encontrar con este vídeo Esto es una obra de arte No, es que se cae la marca con el brazo La marca con el brazo ¿Había otra bola en el campo? Había, había otra bola Ahí está Ahí está 0% habilidad No, no, pero este gol lo habrán anulado, ¿no? O sea, este gol lo tendrían que anular El tipo lo puede cerrar todo lo que quiera Pero si hay dos balones en el campo Lo tienen que anular Buah PSG Neymar Mbappé Estoy viendo a ver qué es esto Pero esto es temporada pasada, ¿no? Porque está Di María Liga de Granjeros Liga de Granjeros Hostia, pero qué es esta Buah Menos mal que la ha marcado, ¿eh? Si no, si no rodaban cabezas Si no en ese equipo rodaban cabezas No, 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 no Dale las gracias a que tu compañero la ha marcado Encima la ha marcado bonito, ¿sabes? Después de todo lo que ha pasado la ha marcado bonito Si no en ese equipo rodaban cabezas Buah, esto se viene, se viene, se viene, se viene Está claro Es que, a ver, si está en este vídeo está claro Pero es que está claro Es Gareth Bale Es Gareth Bale, ¿no? Cuando juega en el Totem Sí, ahí está Gareth Bale Tío, lo que me mola del vídeo Es que está siendo con jugadores famosos realmente A ver el siguiente Buah, esta calidad Este es TT Henry tranquilamente, ¿no? Esto es Arsenal, creo Bueno A ver, hay que tener suerte Hay que tener suerte Este... No, no, justo es TT Henry ese Buah No Pero, tío Si el 10 lo quiere hacer con su pierna El efecto ese de rosca Y no puede No puede O rebota O no hace ese efecto Normal Que no, que no, que no, que no No hay cosa más ronda Que celebrar tu vídeo Como si estuviste haciendo una cara de miniatura Tío, espectacular ¿Sabes que algo le ha sido malo Cuando haces una cara de miniatura en la celebración? Bueno, seguimos Cara de miniatura esta Es que... No Buah Qué suerte, tío Qué suerte Qué suerte Esto ya parece un partido Bueno, no O sea, la gran Está más o menos llena Qué suerte No Matas a un compañero Y encima te marcas en propia Matas a un... ¿A qué levantas la mano? ¿A qué levantas la mano? ¿A lo he liado yo? ¿O le va... No sé ¿Levanta la mano para pedir ayuda a los de fuera? No sé exactamente qué hace ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Voy a entrar Es que de verdad, tío Es que hay gente que dice ¿Qué cojones hace? ¿Por qué la suelta ya ahí? ¿Y ese es Gravesen? ¿Es Gravesen el que marca? ¿Mítico Gravesen, no? Sí, 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 sí Sí que era ¡No! Ostras, esto sí que es Cero habilidad 100% suerte Para parar el balón No está No, 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 no No sabe ni dónde está el balón El portero Miradle, miradle No, no, no No sabe, no sabe No sabe No sabe si la... No sabe absolutamente nada Ojo, la marca La marca La marca No, atrás No No sé si tal vez os digo De dónde saca tantas repeticiones De tipo de cosas En un vídeo Pero... Madre mía el portero, eh Podríamos estar hablando De Gea en el Mundial 2018 Este portero Podríamos llegar a estar hablando De Gea en 2018 Porque... Ve pasar el balón Ahí está A ver, esto es... No, esto es Liga Esto es Liga China Mira, las letras O de Japón o de por ahí Hostia, qué golazo Eso ni lo inventó No, no Eso ni Neymar Ni Ronaldinho Lo ha inventado Ni Vinicius Mira, mira, mira Qué forma de pegarle al balón Esto son 5 de skills Vamos a hablar ya No soy bien este muchacho Pero 5 de skills mínimo En el FIFA Hay que hablar ya Para 5 de skills Ese regate Se le podría poner un nombre guapo Y se comercializa, eh Ojo Otro pase Pero esto es un buen pase Es una buena esquina O sea, ha funcionado Mira, ha funcionado Ha funcionado Ya está Es lo que necesitas Luego por debajo Las piernas al portero Viene ahí el 7 No sé quién es Pero viene ahí el 7 Viene ahí Esto creo que es la MLS Porque creo que... No, mira, no, mira No, este skin No, el icono Skin el icono del FIFA El irlandés Skin no mira No mira puerta Se ha la vuelta Ahí está Y el compañero acaba marcando Gol Y este puede ser Ginola tranquilamente Buah, pero esta es mítica Esta es mítica Esta pasó hace nada Encima este punto Creo que fue importantísimo Para Liverpool No sé si acabaron ganando La Premier Pero ahí anduvieron Es que yo no sé Si el balón toca atrás O sea, si sale fuera Lo podrían haber en un lado Muy tranquilamente Esta es la mítica celebración No, no, no Es random Es random Es random Esto es raro que pase hoy en día Nada Me apetecía hacer un reaccionando A vídeos de fútbol Si queréis más Dejaros un Os dejo por aquí un vídeo Que si os ha gustado esto Os va a gustar también Clica Dale Dale